Desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que encandida a los extranjeros con sus luces, llega la conductora que tiene astigmatismo, pero no usa lentes para quedar más canchera. ¡Laura Oliva! ¡Laura Oliva! Dedicado a Olguita, el movimiento de cabeza, que mirá cómo me peinó, que me puedo mover, está todo bien. ¿Cómo les va? El lunes ha pasado el fin de semana, pero siempre estamos contentos de volver a arrancar una nueva semana de aceite de oliva y ahora con toda la expectativa del 3 de octubre y todas esas cosas que nos esperan. ¿El 6? Ah, el 6, yo iba a ir el 3. Yo iba a ir el 3 y me sentaba para esperar. Bueno, ¿viste? Quiero llegar temprano, no me lo quiero perder. ¿Cómo les va? Lunes arrancando la semana, estamos todos preparados en el saxo, el señor Mariano Cazorla. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden, todo bien? Fantástico. Fantástico, como siempre. En ese eje casi le diría Kung Fu Panda. Un eje cartesiano. Un eje cartesiano, perfecto. Muy bien, en la batería está el señor Tomás Cibador. ¿Tiene todo la partitura ahí tirado? ¿Está todo bien eso? Perfecto. Viste que en el desorden ellos se sienten, es así. ¿Todo bien? Increíble. ¿Lo agarró el guita o está muy lleno? No, ¿se peinó usted? Me lavó el pelo. Sí, me lavó el pelo. Vamos, carajo. En el bajo está el señor Enrique Matano. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? ¿Buen fin de semana? Sí, fui a ver a Gloria Gaynor y me encontré con una fanática suya. No me diga. Se llama Natalia, la contadora. Me pidió que le salude y me dijo que por favor quiere salir con usted. ¿Quiere qué? Que quiere salir con usted. Salud de joda, de joda. ¿Quiere salir de joda? Sí, dice que usted es una buena compañera para irse de joda. La desilusión que se van a llevar. Si supieran lo aburrida que soy. Ahora le vamos a contar. ¿Cómo se me fue a ver a Gloria Gaynor? ¿Y qué onda? Excelente, como siempre. Sí, una genie. Porque vio que a veces se vivir a ver esos mitos de cosas y... No. No, no. La verdad que muy bien. Enterísima. Muy bien. Y ahora sí, vamos a presentarlo a él, mi compañero de ruta. Ahora le vamos a contar lo aburridos que somos cuando nos juntamos. Está en el piano el maestro Hernán Matorra. Yo quiero hacer un paréntesis, una cosa simple. Pues yo quiero que entiendan cómo está construida nuestra amistad. Con el maestro Matorra que hoy encontró los precios cuidados y le compró a Héctor Ferreira a las aguas. No, quiero decirle lo siguiente. El sábado a la noche, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Nos juntamos a ver la pelea. Nuestra amistad está construida así. No, pero pará porque ahí no termina. Nos juntamos a ver la pelea. Yo hice unas cosas. Sopramos cerveza. Dos gordos pedos, va. Una cosa, dos, ¿no? Acto seguido que vino Joe de Liza y Judy Garland a The Palace. O sea que pasamos de la gordopedés a la morfete. Así, en un segundo. Ese Ginny Jan es el que forma nuestra amistad. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo en orden. Ahora vamos a presentar los zapatitos. Los zapatos son de Miqueluzzi hermosos. A lo botita hoy. Las medias son de nivel, como siempre. Hoy me puse un yorkcito. Así, medio holgadito de bars. Y la musculosa, el corsetito. Esta cosa preciosa es de Belle Pop. Comienza la semana, ya se los dije. Y como buenos trabajadores que somos, estamos acá firmes para dar el ejemplo. Porque así tiene que ser. Uno tiene que dar el ejemplo en la tele. No como otros que hacen lo contrario. Ya lo vamos a hablar. Mire, dibujos animados, malos ejemplos para nuestras criaturas. Así crecimos. Ya lo vamos a hablar dentro de un ratito. Como de costumbre, haremos nuestro repaso de las noticias contándoles todo lo ocurrido en el fin de semana. Y recibimos a una señora actriz, ha hecho de todo. Es la señora Ana María Cores que nos visita para nuestra entrevista. Vayan pasando al fondo que hay lugar. Pongamos primera y arranquemos este viaje llamado Acete de Oliva. Acete de Oliva. Acete de Oliva. Acete de Oliva. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, de Popeye aprendí que una mina puede histeriquear a dos tipos al mismo tiempo hasta que se maten a trompadas, ¿eh? Y quedarme con el que gane, para encajarle a un pibe que no sé muy bien de cuál de los dos es. ¿Eh? De los Simpsons, bueno, hay infinidad de malos ejemplos, por supuesto, pero sobre todo aprendí que si vivís en una familia clase media, no importa que seas un bocho o un quilombero, terminás con el futuro cagado. Es así. De Mazinger, ¿se acuerdan de Mazinger Z? De León, aprendí que siempre hay un tío que te va a cagar la herencia. Eso sí. Pero para contrarrestar y olvidarse del mal momento, hay que juntarse con gente que coma bichos y ande cantando por ahí. ¿Eh? Y Eructe también y todo ese tipo de... Siempre se come algún bicho, eso lo hemos dicho muchas veces, no te hagas el lindo, ¿no es cierto? De Tarzán aprendí que si te gusta andar en pelotas, no se te ocurra vivir a la ciudad porque te van a cagar encerrando, ¿viste? Como es, no pasa. De Aladino aprendí que podés ser pobre o chorro, pero si te levantás a alguien con guita vas a terminar siendo millonario. Hay que empezar a mirar a la persona correcta. De los Picapiedras aprendí que podés boludear al vecino por petizo. ¡Ah! ¿No es cierto? Son malos ejemplos. De Tom y Jerry aprendí que la mejor forma de cazar un ratón es cagándolo a palazos. Fíjese todas las cosas que está mirando su niño, ¿eh? Ni hablar de ahora, hoy por hoy, la doctora Juguetes y todas esas porquerías que andan de vuelta. No sé, digo, yo ya estoy fuera de... De los Pintín. ¡Uf! Los Pintín. No aprendí nada porque exactamente, no los miraba ni el que los dibujó. Nadie los miraba. Pero lo intentamos los pe... Aparte hay que ponerle ese nombre. No se puede no hacer chistes con eso. Con los Pintín, ¿viste? Ni yo me... De los 101 dálmatas aprendí que es mejor castrar a los perros mientras estás a tiempo. ¿Viste? Porque si no... De Buscando a Nemo aprendí que si le dejas el nene a la madre, no lo pierde. Pedazo de bestia. De Toy Story aprendí que los guionistas de Pixar se drogan. Es así. De He-Man aprendí que si tenés buen lomo, no importa un carajo que tengas el peinado de Teté Custaró. De Los Pitufos aprendí que la vida ideal existe y consiste en ser la única mujer en una aldea de 100 tipos. ¡Vamos! De Blancanieves aprendí que si te perdés en el bosque, te podés ir a vivir con siete enanos y nadie te va a decir que sos una actriz porno. ¿Eh? ¡Qué lindo vivir con siete enanos! De Pato Lucas aprendí que los desórdenes mentales pueden ser muy divertidos para el resto del mundo. Si no, pregúntale al pájaro loco. Si no, pregúntale al pájaro loco que ya va a venir. De Pinocho aprendí que si te querés evitar los quilombos de la adopción, te podés fabricar un pibe de madera. Aunque se ponga un poco nervioso en los asados. Y o en los branch de Matías. ¿No? Digamos que también, ojo, te lo llevas a Pinocho en el branch de Matías. De Los Thundercats. ¿Te acordás de Los Thundercats? Aprendí que a cualquier pelotudez que le pongas música de rock, le va a pegar a los pibes. Es una cosa impresionante. De Divo aprendí que los actores a veces necesitamos hacer algo para pagar las cuentas. Para las despensas y cosas así. ¿Qué se le va a hacer? De Isidoro Cañones. Aprendí que lo importante no es laburar, sino tener un pariente con plata. Y vivirlo. De Superman. Aprendí que si tenés huevos, te podés poner un calzón por encima de la calza y nadie te dice nada. Porque sos guapo. De las Tortugas Ninja. Aprendí que de grande vas a comer pizza todos los días. Si seguís así sin aprender. De Pinky Cerebro. Qué bueno que era Pinky Cerebro. Qué genialidad. Aprendí que los petizos se comen el mundo. Y además se la pisan. Como dice el estilo. Es petizo pero melá. De Bugs Bunny. Aprendí que a falta de pistola buenas son las zanahorias. Ojo, ¿eh? Ojo. Eso hay que mirarla con otros ojos. De los ositos cariñosos. Aprendí que hasta un animal salvaje se la puede lastrar. Bueno, ojo. No hay que darle la espalda a nada nunca. El osito cariñoso. Y después de eso vinieron los Teletubbies. Cuidado, ¿eh? De Mickey Mouse. Aprendí que se puede usar la misma pilcha a 80 años. Así que gordos pedos, adelante nomás. De Shrek aprendí que si vos sos un fulero te vas a terminar juntando con una fulera. Es así. Los fuleros se atraen o no se atraen, o como sea. De Monster Inc. Aprendí que hasta los monstruos laburan como negros. Es así. De South Park. Qué bueno que es South Park. Por favor. Aprendí que de Ciro G te garpa más que dibujar bien. Decímelo a mí. Mirá. Del pájaro loco, como acá bien dice mi amigo Matano. Aprendí que si estás pasado de rosca te dan tu propio programa. Decímelo a mí. De Garfield. Aprendí que la vagancia no es privativa de la raza humana. De Heidi. Aprendí que los abuelos te dejan correr en patas por la montaña. Las madres no. Y sobre todo, de la bella y la bestia aprendí que te podés comer un monstruo por conveniencia. Es así. Amigos, amigas, así fuimos criados. A base de dibujitos animados, por eso ahora no nos queda otra que disfrutar de nuestros defectos. Relajarte. Gozar. Porque ya comienza el mejor programa, el programa para adultos de la televisión argentina. Esto es Acete de Oliva. El único programa en el que si nos caemos de un acantilado a mil metros de altura, nos hacemos mierda. Olvidate. No, no, no. No la zapamos ni locos. No vamos a ir a un corte. Enseguida vuelve este programa con todo lo que tenemos. Noticias invitados y muchísimo más. No te vayas. Muy bien, ha llegado el momento de la entrevista. Qué maravilla, qué admiración le tengo. Sin duda, una de las referentes de la comedia musical, pero no vamos a quedarnos solamente en eso. Una actriz maravillosa está aquí en Acete de Oliva. La señora Ana María Cores. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito perfume, Ana! ¿Te gusta? No, vamos a mencionar porque no es de acá, es comprado, así que no le vamos a dar. Sí, por supuesto. Adelante, por favor. Acá o allá. Allá, mirá, sentate ahí en el doble. Primero que nada, bueno, iba a arrancar por un poco de historia, pero justo cuando te estaba presentando me acordé de los Hugo y del reconocimiento y la placa que te dieron y todo esto. Y pensaba, primero, por supuesto, súper merecido y después, ¿qué se siente en un momento que te otorguen una cosa así? Estando súper activa, súper en el humo, porque por supuesto que ese tipo de reconocimientos a veces vienen en momentos, no siempre vienen cuando uno todavía está en su mejor momento, ¿no? Sí, mirá, el reconocimiento de una trayectoria es buenísimo, pero es la trayectoria hasta hoy. Sí, claro. Porque después voy a seguir con otra trayectoria. Exactamente, sí, sí, sí. Así que siempre es bueno, los premios siempre son bienvenidos y maravillosos y quiero felicitarte porque estuviste brillante. Muchas gracias. No, brillante, brillante, conduciendo sola ese evento que fue, pero eterno, eterno. Yo decía, pobrecita, cómo estás conduciendo. Brillante siempre, con un humor, con una solvencia, fijándote en todo, porque yo me fijaba en eso, ¿no? Que te fijabas en todo, hay que subir, ibas a ayudar al que subía, estabas siempre atenta. A mí me es importante. La verdad que yo le decía a Ricky, me parece que lo subo realmente y sabiendo además cuando uno está detrás, ¿no? Sí. Qué cuesta, el esfuerzo enorme, ¿no? Sí. De todos, de todos los que participamos. Todos ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo, pero más que nada de los organizadores, de Ricky, de Pablo. Y entonces la verdad que cuando uno ve que empieza todo a fluir y a salir, ¿viste? No, fue brillante. La verdad que estuvo buenísimo y vos estuviste brillante, por eso te lo quería decir. Muchas gracias. No habíamos tenido oportunidad de decirte lo, pero la verdad que estuviste brillante. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a un poco de historia. Sí. Sos maestra. Soy maestra normal nacional. Me muero con ese dato. Sí, sí. Pero eso no es un dato. Y de hecho, ¿tuviste un grado a cargo? Trabajé dos meses, nada más. Ah, eso de las mías que di un solo mes. Recién recibida, los 17 años, trabajé dos meses, octubre y noviembre, creo que fue. Y después ya no trabajé más porque empecé a trabajar en Telam Publicidad, la agencia Telam. ¿Cómo qué? De todo hice. Desde, no sé, desde la recepcionista hasta la secretaria del gerente, pasé por todas las cosas. Tuve dos años ahí trabajando. En ese interín di pruebas para una comedia musical, que era Universe Exus, de Pepito Cibrián. Y ahí empecé. Y al poco tiempo de estar, porque además yo estaba haciendo el conservatorio de teatro, que ahora es el Yuna, al poco tiempo de estar haciendo eso, bueno, ya no podía porque estaba durante todo el día. Compatidilizar. Sí, entonces un día decidí renunciar y bueno, y no paré más de trabajar. Pero, menos mal, pero digo, pero volvamos a, digo, ¿por qué habiendo hecho la carrera? Que obviamente es una carrera... Mirá, en realidad yo la hice la carrera porque... La de magisterio estamos hablando. Sí, estamos hablando de magisterio, sí. Porque mi madre y mi padre, los dos eran maestros. Yo viví en el Chaco, no soy chaqueña, soy de acá, porque mis padres eran maestros allá. O sea, fueron, mejor dicho, fueron allá maestros rurales. Y bueno, y entonces, bueno, la familia estaba allá, digamos, veníamos todos los veranos. Y bueno, ya cuando tenía cinco años, directamente ya vinimos acá y nos quedamos. Ajá, por eso estudié magisterio. O sea, que fue casi como una especie de mandato para dejar, siempre para la preocupación de los padres, ¿no? No siempre, todos contamos que uno en el momento lo vivía como una desconfianza, pero yo por lo menos lo pude procesar como una enorme preocupación, ¿no? Mi viejo era, hacelos y total que te cuesta. Y siempre hay como una facilidad. Y no tiene que ver con que no confíen en uno, sino porque es una profesión muy difícil y tienen miedo de que uno se muera de hambre, ¿no? Y sí, bueno, después mi padre, cuando estuvimos acá, tuvo una fábrica metalúrgica. Y él me decía, bueno, venía a trabajar a la fábrica. Y yo le decía, no, mira, a mí lo que me gusta es ser actriz. Me decía, bueno, sí, lo que pasa es que cuando vengas a trabajar a la fábrica ya vas a haber perdido mucho tiempo. Porque ya te daban como que no ibas a poder, ¿viste? No ibas a poder porque en algún momento... Y bueno, y sí, seguí y bueno, tengo 40 y pico de años de trayectoria. No se había perdido mucho tiempo todavía. Y decime, ¿y por qué preferías trabajar en una oficina haciendo...? No, porque no te llevaba tanto tiempo. No, 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 empecé a trabajar ahí porque, bueno, conseguí ese trabajo y estaba en el centro, en la fábrica que daba en Quilmes, ¿viste? Entonces, dime del... Por eso, pero preferías quizá tener, porque a veces también pasa eso, ¿viste? Tener un trabajo de menos responsabilidad solamente para vivir, claramente, solo para vivir, para que te permita, ¿viste? Claro, en realidad yo estudiaba a la noche. Estaba en el turno noche en el conservatorio. Y durante el día, bueno, trabajaba todo el día, pero, o sea, era mejor para mí trabajar en el centro... Claro. ...que trabajar en Quilmes. Era todo un trayecto. Y el momento de la decisión de presentarte a... ¿Sentías que está... De presentarte a la audición de Pepe? Digo, mira, yo ya estaba estudiando en el conservatorio y una jefa mía, divina, me dice, te anoté... Esas son... Esas historias son... Te anoté, me dice, para una prueba de comedia musical que se va a hacer para, bueno, para una comedia musical. Y entonces fui. Esas cosas son increíbles. Que la gente ve, quizá que... ¿Vos sabés qué? Caliqueo tiene una historia parecida. De una jefa que él trabajaba en Metrogas. En Gas del Estado en aquel momento. Claro. En Gas del Estado. Y la jefa lo cubría para que él fuera a... Bueno, te cuento que esta misma Alicia, se llama Divina, este... Claro, yo como trabajaba durante el día y a la noche iba a estudiar en el conservatorio, a la mañana tenía un sueño. Estabas muerta, claro. Entonces me decía, cuando me veía que ya me iba a dormir, andate al baño. Entonces yo me iba al baño, bajaba a la tabla y me dormía un rato. Ay, no, 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 no. Qué maravilla. Lo digo en función de que evidentemente hay gente que ve algo en ustedes, ¿no? Inclusive quizá antes de que lo vieran, porque Omar siempre cuenta que era... Algunas cosas las hacía porque ella, el entusiasmo que ella le ponía, que era inclusive más que... Hay gente que ve de afuera algo que quizá todavía uno no ve de uno, ¿viste? Sí, puede ser. Mirá, yo desde que empecé en el jardín, que a los dos años ya mi mamá me puso un guardapolo y me llevó porque mi hermano, que era más grande, iba al colegio, yo quería ir a toda... Ah. Entonces a los dos años me metieron que en esa época no iban los chicos, hasta los cinco años, hasta los cuatro años no iban. Entonces empecé desde los dos años y me pusieron en todas las obras infantiles, todas del colegio, ¿no? Y después en todas las del primario y secundario. Sí, el número cuatro. Y yo no me daba cuenta que quería ser actriz. Y cuando un día, resulta que ya tenía 17 años, recién recibida de maestra, una prima mía de mi misma edad me dice, mira, van a hacer una obra en la escuela, que era mixto, y necesitan chicas. Así que voy a ir yo. Y yo la acompañé. Sí. Entonces me pidieron que yo hiciera una. ¡Inclus loca! Digo, ¿cómo voy a estar? No, no, yo no. Bueno, como hacía falta me la metieron. Sí. Y el día del estreno me di cuenta que eso que me pasa ahora, cuando estoy en las funciones, ¿no? Esa conexión que uno tiene cuando sale al escenario con el público sin necesidad de verlo, ¿no? Porque, viste, por las luces no lo ves. Y dije, yo me quiero quedar acá. Y ahí fue cuando empecé a estudiar. Y hasta ese momento no había estrés. Con todas las veces que... Lo hacías como un juego. Claro. Como algo que venía con el paquete de ir a acompañar. Del colegio. Del colegio. Y nada, yo me acuerdo desde muy chiquita que como me gustaba hacerlo, ¿no? Pero no tomaba conciencia. Claro. Recién decías como la conexión con el público que sin verlo. Te referís a conectar con gente que uno no la conoce y además ni siquiera le ve el rostro, ¿no? Exacto. Conocerlo, no solamente no los conoce personalmente, sino que casi no los conoce de no verlos. Y además, a vos te pasa porque yo te he visto trabajar y te he visto el otro día, esa conexión que uno tiene que sabes cómo ir manejando al público. Sabes cómo una comedia la tenés que ir haciendo un poco más rápido, un poco más lento, o cómo, o cuándo tenés que... O sea, esa conexión que uno siente sin verlo al público. Y que lo sentís, a vos te pasa. Y te diría casi también sin haberlo aprendido. Después uno desarrolla las herramientas. Pero esa intuición de la que hablás, de la comedia, de cuándo, yo lo veo también con el Puma, ¿no? Son gente que, eso, que tiene como... Sabe que no es ni un segundo antes ni un segundo después. ¿Viste el remate? Totalmente. Es en su momento, es ta-ta-ta. No es ta-ta-ta. Totalmente. No, ahí ya se perdió. Y viste que hay días que por uno, porque uno tiene como el gen del aburrimiento, como medio metido, uno a veces prueba cosas. Claro. De esto que vos dices, ta-ta-ta, dos segundos después. Y no funciona. Eso también es maravilloso. Y sí, es maravilloso. Esto es maravilloso. Y sí. Y elusivo te pasa en todas las funciones que vos decís, además, ¿qué pasa? Vos cuando haces una comedia, recién cuando está el público, la terminas. Ni hablar. Porque vos decís, acá van a morir. Ay, no, no, eso es maravilloso. Esto es un gag maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Crí, crí, crí. Y otra cosa que me van a pensar, ¿qué pasó? Eso es, sí, sí, sí. Y viste que hay veces que hasta después de muchas funciones te seguís preguntando de qué se ríen en este momento. ¿De qué se ríen en este momento? Vos sabés que en el señor Schmidt hay un gag que es maravilloso lo que pasa. El Puma dice, sexualmente soy muy uruguayo. Y el remate es, me gusta el choto. Digamos, ahí vos lo lees en el papel y decís, claro, bueno, el choto es, me gusta el choto, es chiste. Claro. Sexualmente soy muy uruguayo y estalla el teatro. Nunca supimos por qué se ríe la gente ahí. Porque claramente no es ahí el chiste. Y sí, pero viste, es como, viste eso. Entonces, yo siempre creo que la comedia, bueno, y te lo dicen los que saben, que la comedia se termina cuando está el público. Pero ahí recién se termina de hacer la comedia. Y entonces, ¿cómo fue entonces lo del, porque, digamos, si bien sos una actriz que ha hecho todo y recién repasaba, no porque no lo supiera, el currículum y muchas cosas de drama también en televisión, digamos, este, pero se te relaciona inevitablemente con la comedia musical. Y bueno, porque lo que pasa es que en el momento que yo empecé a trabajar, la forma más fácil de entrar al ambiente artístico era dando pruebas en una comedia musical. Claro, porque, qué sé yo. Era el hueco que se hacía más fácil. O sea, porque vos estabas mostrándote, ¿no es cierto? Y era la única manera. Porque para entrar en una obra dramática era muy difícil. Era el director que conoce o el actor que conoce dice, sí, llamalo tal o fulano, qué sé yo. Pero no sé, no había eso. De dar pruebas. En cambio, sí, en la comedia musical. Sigue siendo un poco así, ¿no? Los dramas siguen siendo convocados por el director que quiere formar. Que inclusive cuando recibe el material hasta ya piensa como en las caras que quiere tener arriba del escenario. En cambio, en la comedia musical, vos ibas y te presentabas. Entonces tenías que dar prueba de canto, prueba de danza y prueba de actuación. Y bueno, yo naturalmente sabía cantar y bailar naturalmente. Eso sí fue como naturalmente. Lo descubriste también ahí in situ. No, no, no. O sea, yo cantaba naturalmente. Mi madre canta muy bien. Y bueno, yo naturalmente tenía esa cosa musical. Bailar naturalmente bailaba, obviamente. Después me fui perfeccionando, tomando 2.000 clases de danza, 2.000 clases de... ¿Qué opinas ahora de las escuelas integrales? Me parece maravilloso que existan. Me parecen maravillosos los chicos nuevos que hay, que son geniales. Impresionantes. Cada vez más geniales son. No, 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 son algo... Son geniales, ¿viste? Antes para armar una comedia musical y mirá, está fulana que canta, pero bueno, no baila. Y bueno, esta sí es actriz, pero no canta ni baila. Y esta baila, pero no le pida nada de actuación. Y es así. Siempre había que resignar una pata. Ahora saben hacer de todo. Saben hacer de todo, ¿viste? Y esto es maravilloso. Me parece también que tiene que ver con la exigencia del material, ¿viste? Al empezar a venir. Pero no porque sean solamente por venir producciones extranjeras que implican que... Sino porque los musicales que se hacen acá también empiezan a ser más integrales. Y además hay muchos chicos que empiezan también a escribir comedias musicales, a dirigir comedias musicales. Y esto es valiosísimo. Que ya las dirigen y las escriben con esa mentalidad. Con que las tres... Ningún chico de ahora que escribe una comedia musical se le ocurriría hacer... Bueno, esta comedia musical es para una actriz que sí canta mejor y no importa si no baila. No, no. Quieren que todo sea, ¿viste? Tienen que hacer todo. Absolutamente. En aquella época que vos hablabas de cuando te presentabas y de todas las oportunidades, ¿sentís que se producían más comedias musicales? No, creo que ahora se hacen más comedias musicales. Que ahora más se hacen. Sí, sí, sí. Yo creo que eran pocas las comedias musicales que se hacían. Por ahí, por lo general eran comedias que venían de afuera, no muchas. Después se empezó a hacer una gran cantidad de comedias musicales. Creo que también cuando Pepe hizo Drácula, también se transformó un poco. Sí. Y se empezaron a hacer cosas muchísimo más importantes. Y creo que cada vez hay más público para la comedia musical. Y después también el hecho de los infantiles para chicos. Claro, eso también. Bueno, mirá que lo que es infantiles para chicos. No, pero sí se entiende. Las musicales para chicos. Musicales para chicos, quisiera decir. Que también se empezaron a hacer de una manera diferente. Totalmente. O sea, eran musicales que eran con temática para chicos, pero que lo veían los grandes y lo disfrutaban. Porque estaban hechos profesionalmente. Y ahí también hay otro semillero. Porque los que hablábamos recién son los chicos que ya, de 20 y pico, los... Pero también hay todo un grupo de niños que también vienen formados de esta manera, ¿no? Que es muy impresionante. Nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque. Seguimos hablando un poquitito más, pero también será sometida al juego de las aceiteras. Como debe ser. Ya venimos. Muy bien. Seguimos aquí con la señora Ana María Cores. Y de todo aquello que hablamos, venimos al hoy. Sí. Que hay, bueno, el proyecto también ahora a fin de noviembre se hace de nuevo. Las damas de la musical. Que bueno, que has participado varias veces. Pero además... Pero además, bueno, ahora estoy haciendo un infantil que se llama El Mágico Mundo de las Sombras, que estamos haciendo, que es un proyecto maravilloso, que es con el gobierno de la ciudad, que nos lleva a los lugares vulnerables, a las escuelas. Y, bueno, la verdad que es un proyecto maravilloso porque es poder llevarle teatro a chicos que jamás han visto teatro y a grandes que tampoco han visto teatro. Viste que escuchar esas cosas para uno es rarísimo. Uno lo tiene tan incorporado. Sí. Me pasó en el verano, que estaba haciendo yo el conventillo de La Paloma, que estuve en cuatro temporadas. La última fue en el verano, en Mar del Plata. Y a la salida, bueno, se nos acercaba la gente, nos saludaba, qué sé yo. Y entonces se me acerca una señora y me dice en el oído, tengo 71 años, es la primera vez que veo teatro. Esas cosas son fuertes. Fuertísimas. Fuertísimas. Bueno, pero en este caso estamos llevando a las escuelas y son chicos que nunca han visto teatro. Entonces, la verdad que es un proyecto maravilloso. Y lo que te cuento es que en enero vamos a estrenar en el Teatro Regio La Novia de Gardel, una obra escrita por Marice Monteiro y Pablo Mascareño. Somos dos personajes. El personaje que hago yo, que es La Novia de Gardel, y Gardel que está hecho por Mariano de Piaggi. Muy bien, realmente está excelente. Me decías recién que era una obra, perdóname, dirigida. Por Valeria Ambrosio. Ah, Valeria Ambrosio. Digo, que me decías recién que era una obra que estabas en... Es una obra que se hizo seis funciones en las plazas. Ah. Ahí fue el origen. Y después estuvimos en gira, estuvimos en el Festival de Tango de Granada. Y estuvimos en Medellín, donde murió Gardel. Claro. Pero no habían tenido la oportunidad de estrenarla en un... En Buenos Aires. En Buenos Aires, en un teatro. Y el Regio es Regio. El Regio es Regio. Quiero volver un poco a la... ¿Qué éxito fue lo del conventillo de La Paloma? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y pienso en esta mujer que te dijo... Digo, bueno, por suerte la primera vez que fue al teatro fue a ver un clásico. Yo le dije, yo lo que le dije, gracias a Dios que vino a ver esto, porque por ahí va a haber otra cosa. Y se queda diciendo, la verdad que bien que estuve en No Ir Nunca. No Ir Nunca al Teatro, menos mal que nunca. Y no vuelvo nunca más. Pero digo, ¿te sorprendió? Sí. ¿Te sorprendió lo del éxito del conventillo? El éxito del conventillo nos sorprendió cada temporada. Hicimos cuatro. El Cervantes es un teatro que no tiene difusión de sus espectáculos, ¿no? Tienen como un público fijo. Y empezábamos siempre con poca gente. Y terminábamos a lleno, total, pero total, hasta lugares del paraíso que nunca se habían llenado. Aparte el Cervantes, ¿cuánto? Era la sala grande, ¿cuánto? Sí, obvio, es una barbaridad. Sí, 900. ¿Qué pensás? ¿Pensás que la gente está ávida del material propio, de algo, digamos, material propio bien hecho, porque a veces el material de acá no se hace bien, entonces queda como por el camino? Bueno, porque no fue un elenco muy importante, el Cervantes es un teatro hermosísimo. Sí, fue todo hecho con una gran dilocuencia, te diría, porque desde la escenografía de René Dibiu, la dirección de Santiago Doria, fue todo realmente maravilloso. Sí, los actores, bueno, Satur, Ana Acosta, bueno, mil. Sí, obvio, Horacio Peña, Horacio Roca, que también fue reemplazando, Daniel Migli Oranza. Ay, sí, sí. Una maravilla. Muchísimo. Y cuando te dijeron de Mar del Plata, ¿qué pensaste? Y, o sea, desde la primera temporada ya nos habían hablado de ir a hacer Mar del Plata. Ajá. Y nunca se hizo, entonces cuando esta última temporada nos dijeron que íbamos a ir, estábamos felices. Y pasó lo mismo, empezó bajo. Empezó chiquitito. Y después siguió subiendo, 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 y era una maravilla. Y las funciones eran una maravilla. Y lo que disfrutábamos todos los actores de hacerla y de ver lo que pasaba con el público. Yo, cuando todos la empezamos a ensayar, dijimos, es una obra muy naif. Muy naif para los tiempos que corren, ¿no? Sin embargo. Sin embargo, la gente lo disfrutaba y se reía tanto. Nosotros decíamos, bueno, esto que decíamos antes, no, acá no se van a reír. ¿Cómo lo disfrutaba? ¿Cómo se reían? ¿Cómo eran chicos? La gente eran chicos viendo un espectáculo y disfrutando. Viste que muchas veces es uno el que tiene el prejuicio de decir, bueno, esto, con lo que está pasando, con lo que es la televisión, con lo que es, ¿quién va a querer ver una obra con una cosa? Exacto. Y por eso te preguntaba si vos sentís que la gente está ávida de por qué. Yo creo que la gente está ávida de ver cosas buenas, bien hechas, de calidad, en el rubro que sea. Porque, viste, mucha gente dice, bueno, no, pero solamente la gente quiere ver cosas para reírse, para pasar. Y yo creo que hay cosas que no son para reír, si son dramas, si son cosas, pero están con muy buena calidad, muy bien hechos, que la gente lo disfruta. Y van y se llenan. Entonces, yo creo que siempre aquellos espectáculos que uno lo hace con toda la conciencia de hacerlos bien, tienen muchas posibilidades. Posibilidades, exactamente. A mí, bueno, no me interesa el tema. No, no, por supuesto, siempre hay imponderables, por supuesto. Si no, seríamos todos generales. Sí, si todos tendríamos la fórmula del éxito. Obvio. Volveme a contar lo de la novia de Gardel. La novia de Gardel en el Teatro Regio a partir de enero. Todavía no sabemos la fecha exacta. Vamos a estar, así todo el verano, hay aire acondicionado, así que vamos a pasarla. Bárbaro, sí, porque si no. La va a pasar bárbaro. Elegime ahora sí una de las tres tarjetas negras. Tres tarjetas negras. Sí. La del medio. La del medio, para no, ahí está. Mirá, aceite de oliva de primera prensada. Esto quiere decir, las otras eran virgen y extravirgen. Ah, toma. De primera prensada tiene que ver con algo que te ofrecen y decís que sí sin pensar. ¿Sos impulsiva? No. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero me baso bastante en la intuición. O sea, primero uno siente la intuición, por ahí después lo piensa, pero casi siempre. Casi siempre le dejas con la intuición. Algo que te proponen, ¿qué sería lo que te proponen? Si te proponen algo y decir que sí, sin pensarlo un segundo. Sin pensarlo un segundo y hacer un súper musical. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería en tu fantasía? Viste, uno tiene ese soñado. Aunque no te dé el physique du rôle, aunque no te dé nada, decís, bueno. Yo siempre digo, yo quisiera ser... Me gustaría ser la prostituta de Jekyll and Hyde. Hermosa. Sí. O, ¿cómo se llama? Este... Ay, no me puedo acordar cómo se llama ahora. Este... ¿Pero de qué obra? Esa es la obra que me... No me acuerdo de la obra. No te acordabas del personaje. No, no, no. El personaje, esa mujer que es de cine mudo. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. No me podía acordar. Lo primero que pensé, Norma Desmond, lo primero que pensé me gustaría. Cuando dijiste un gran musical, Sunset Boulevard, me encantaría hacerlo. Te lo deseo de todo corazón. Y si se abren audiciones, llámame. Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Nos vamos a ir al corte, Ana. Un placer que hayas venido. Ya venimos. Falta un poquitito todavía de aceite de oliva. Muy bien, último bloque. Tranquilos, no nos vamos a ir de este programa sin antes hacerles el resumen de lo que pasó el fin de semana. Pero antes les quiero contar que todos los instrumentos de nuestra banda son de Promusica, el maravilloso mundo de la música, ubicado en Florida 532 y sucursales en todo el país. Ya arrancamos hablando de la pelea de este muchacho de Maidana que la bancó como un macho, como debe ser, como un argento. Pero han pasado otras cosas también. Muchas cosas han pasado. Primero que nada, lo que ha pasado últimamente es que hoy es el cumpleaños de Maite. Le vamos a... Besos. Que es nuestra querida... Una de nuestras maquilladoras talentosísimas. Gracias, Maite, por dejarme hecha una princesa todos los días. Y ahora sí, son las noticias que han sucedido. El fin de semana insólito chocó el auto de su mamá y para ocultarlo robó otro igual y cambió la patente. ¡Ja, ja, ja! Pasó en Misiones, el joven de 17, mi vida, 17 añitos. Tuvo un accidente automovilístico y prefirió correr el riesgo de ser castigado por la ley a ser castigado por su madre. Otro hijo de Amparo, perfectamente podría ser que Dios la tenga la gloria a mi vida. Yo prefería lo mismo. Yo, antes que llevarle una mala nota, Amparo, prefería prenderme fuego como un bonzo. Yo me quiero decir una cosa, me falsificaba la firma porque si no el diente que le voló a Mayweather era un poroto al lado del comedor como me quedaba a mí. Con esto queda demostrado, como decía, que no hay peor cosa que una madre enojada desde ya. Es preferible ir en cana porque cárcel hay una sola. Le damos un beso enorme, Amparito. Los impactantes números de la pelea. Ahora sí, vamos a la pelea. Primero que nada, la cantidad de lo que me costó a mí armar todo el menú que armé el sábado a la noche. Eso es una de las cosas de, como qué cara está la Estela Artúa, gordo. Es una cosa impresionante. ¿Cuánto dinero cobraron Floyd Mayweather y Marcos Chino Maidana? Nuestro boxeador del momento volvió a enfrentarse al campeón del mundo este sábado. Y estos son los números que dejó la contienda. Tres millones de dólares. Y no es nada al lado de lo que cobró el otro. Fue el seguro de bolsa de Maidana. El chino tendría a su favor un porcentaje de la venta del PPB, que si usted no lo sabe es el pay-per-view. No, se lo digo. Se lo digo para que no para desasnarlo. Que son entre uno y dos dólares por abonado. Uno dice uno y dos dólares, claro, pero la cantidad de abonados que pagaron antes para ver la pelea. Mayweather se garantizó un mínimo de... Tengo que tragar antes de decirlo. 32 millones de dólares. Yo por dos lucas me meto una docena de guaymallén. ¡Qué susto, eh! ¡Qué susto se pegaron! En la boca con Motinelli en sus mejores épocas. 16.144 fueron los espectadores que pagaron su entrada para ver el match, que fue menos que el match anterior. La cifra fue inferior, como les decía, a la pelea inicial, donde hubo 16.286. Yo le propuse al Pumagoiti que nos caguemos a trompadas en el escenario a ver si metemos 100 personas más el sábado en el teatro. 51% fue el porcentaje de eficacia de Floyd Mayweather, otorgado por el cibernético CompuBox. Maidana produjo un registro del 22%. Para mí, el que se lleva 32 palos verdes por una horita tuvo una eficacia del mil por mil. Pero no estoy para discutirle a una computadora. 21.2 fue el rating de TV abierta en la pantalla de la TV pública. El del match anterior fue más elevado, ¿eh? La vio más cantidad de gente. 26.5. Qué loca está la tele. 6.7.8 le pega a todo el mundo y no pasa del punto y medio. 1.500 fueron los hinchas argentinos que alentaron a Maidana. Era impresionante escucharlos cantar. Eso es emocionante. No me acuerdo qué era. No era Maidana, decime qué se siente. Era otro. Se me mezclaron todos los deportes. Que alentaron a Maidana. Una cifra también inferior a los de la otra vez. Casi la mitad. Es que con lo que está el dólar no sabés si irte a ver la pelea a Las Vegas o comprarte un bono ambiente en Balvanera. Chicos, gustos son gustos. Y ahora sí, ha terminado el reporte del fin de semana de lo que tiene que ver con la pelea. Y la última noticia, porque no nos podíamos ir sin una noticia al estilo acete de oliva. Hello Kitty. ¿Vieron Hello Kitty? Ahí está, mirá, ahí lo tienen. Invade el universo masculino. La firma japonesa, ¡ah! ¿Viste? Tiemblan los gordos pedos. La firma japonesa lanzó una colección de prendas y accesorios para hombres con la imagen de la simpática gatita. Así que ya sabes, señora, si un día de esto se le aparece su marido con un calzón rosa con la cara de Hello Kitty en la parte delantera, no se alarme, no es que esté gagá, sino que se puso la bombacha de su nieta. Y es que está intentando ser canchero, ponerse a la moda o probar nuevos horizontes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Gracias por todo. Que descansen. Nos vemos mañana martes aquí, en el Canal de la Ciudad, en Acete de Oliva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!